Detalles inéditos del accidente de una joven en parapente en Quindío. La muerte de la joven Daniela Barrio Siguita, de 27 años, mantiene consternados a los habitantes del eje cafetero. Con el paso de las horas se conocen más detalles del accidente en parapente en el que la joven perdió la vida. Este suceso comenzó el pasado sábado 16 de marzo, día en el que la joven viajó hasta Calarca, Quindío, para practicar el deporte extremo de parapente. De acuerdo con lo revelado por el alcalde de ese municipio, Sebastián Ramos, el fallo en el asiento de la joven se habría presentado a una altura de 200 metros en la zona de Alto Pradera, sitio en el que cayó la joven. Uno de los pines que sostenía la silla de quien iba allí falla y esto lleva a la caída libre de cerca de 200 metros de la ciudadana Daniela Barrios, originaria de la ciudad de Pereira, afirmó el alcalde. Aunque el cuerpo de la joven fue hallado sobre las 8 de la noche del pasado sábado, su rescate se dio horas después por las dificultades para acceder a la zona. Uno de los hechos que más ha llamado la atención en este caso fue el mensaje que la joven dejó a sus seguidores en redes sociales antes de practicar este deporte. A través de una historia publicada en sus redes sociales, anunció que iba a vencer un miedo, haciendo referencia a este deporte de altura. Un percance en el cojín que sostenía a Daniela habría generado el accidente que llevó a que la joven cayera al vacío y posteriormente perdiera la vida. Por el momento, se espera la ampliación de las investigaciones para determinar más detalles de este caso. En redes sociales, familiares y allegados enviaron sus mensajes de condolencia por el fallecimiento de la joven, quien tenía un hijo de 7 años, con quien compartía varias imágenes de afecto en sus redes sociales. Amigos de la joven la recuerdan en redes sociales como una emprendedora y una gran trabajadora. ¿Cuál creen que fue la causa de este lamentable accidente? Soy Nelson Tarazona, los leo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!